buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en tu honor 8 para eso hay que entrar en una aplicación que se llama administrador y aquí tenemos búsqueda de virus entramos en esta opción y esperamos y ya podemos ver que tu teléfono está seguro aquí hay que pulsar en finalizar y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal